Nueva misión principal, Verónica ¿Vale? Nuevo nivel de parkour Deslizarse A ver, antes de ir a la misión principal Bueno, a conocernos A volver a hablar con la doctora Myers Vamos a hacer algunas secundarias Como siempre, a ver El licor casero Es para entregar Mira, aquí hay varias Pues ya que estoy aquí Aquí hay varias secundarias Todas Que la principal está aquí No, ah no, tampoco, también es secundaria ¿Cuál de estas entonces es la principal? Secundaria Secundaria Todas Todas parece Ah, la principal está aquí Sí, es verdad Que teníamos que ir al bazar Pues nada La secundaria es de aquí cerca ¿Has visto el agua? Todavía queda algo de bebida Seguramente Creo que hay No, escucha Estoy buscando al agua Pero estaba contigo En la azotea Y luego se fue Y vino aquí ¿Aquí? Aquí, sí, joder ¿La has visto o no? Sí ¿La has visto? ¿Cuándo? ¿Se ha ido? La vi contigo En la azotea Kilian está fatal, eh Lo sé No sé si está borracho o está mal Bueno, no importa Disfruta de la fiesta Tú también, Aiden Bueno, al menos sabe cómo me llamo Me alegro de verte Venga, cuéntame Aiden ¿Qué le dijiste? ¿Qué has hecho? Espera ¿Qué? ¿Por qué? Ella estaba bastante... Bueno, digamos que no estaba de humor Para celebraciones Intenté seguirla, pero... Ya la conoces, Aiden Si no se deja, nunca la encontrarás Si no le he hecho nada Frank, ¿has visto a la one? ¿Se ha ido? Sí Algo extraño Parecía molesta ¿Dijo algo? ¿A dónde iba? No, lo siento Ni idea Ahora es una corredora nocturna, ¿sabes? Es algo importante No está aquí Supongo que habrá vuelto a casa Vale, tenemos que ir a la casa del agua Lo que no sé es si se refiere A la que está aquí O a su antigua casa A la que está aquí Aiden, no vengas a buscarme Necesito estar a solas No me preguntes por qué Todavía puedes contar conmigo Día hasta las mismísimas puertas del infierno por ti Pero no puedo permitirme volver a ser así de vulnerable Necesito tiempo No hace falta que te apresures, Lawan Pero no tardes en volver Vale, falta aquí La misión del desertor A ver, ¿por dónde? No, 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 no Vale, a ver, preguntar a Steve ¿Esto qué? ¿Puede beber así por la cara? Ah, ya está borracho ¿En serio? No, no quiero seguir bebiendo Mira, se salvó Este es mi hijo Oyer, este es Aiden Creo que nos conocimos cuando tu padre estaba malo ¿Qué tal, Oyer? Paso de ti Vaya Lo siento Lo está pasando mal Ha vivido muchos cambios últimamente ¿Qué ha pasado? Verás Patricia y yo nos hemos separado Cuando me recuperé Lo primero que quise hacer fue ir a por ese cabrón Chaval, tápate los oídos ¿Vas a decir ese cabronazo de Wals? Has dicho palabrotas miles de veces delante de mí Sí, él Patricia me pidió que no lo hiciera Patricia me pidió que no lo hiciera Pero quería vengarme de Wals por matar a mis hombres Por matar a Lucas y que se liberase del castigo Ya sabes ¿Lo pillaste? No Pocos días después de que pudiese andar Empecé a buscarlo Patricia me suplicó Cuando volví a casa al cabo de unos días estaba vacía Patricia se había mudado y se había llevado a los niños Casi todas sus cosas no estaban Solo encontré una carta Solo unas palabras Al parecer, mientras yo estaba destinado en Olviledor Patricia había retomado el contacto con su ex marido No tengo ni idea de que vería en ese viejo profesor rancio Solo es nuestro profe Oh, papá Oyer Sé que tan solo quieres proteger a tu madre Aunque la verdad sea dicha No viven juntos No sé qué está pasando Mamá se marchó porque estaba harta de todo No aguantaba más Sí, es cierto Más que harta, supongo La incertidumbre, el miedo por mí Preguntarse si volvería con vida Ahora solo tengo un objetivo Recuperar mi familia Te comprendo A veces con las prisas por lograr nuestros objetivos Nos olvidamos de la gente que nos rodea Tú has estado de aquí para allá buscando a alguien todo este tiempo, ¿no? Sí, a mi hermana Puede que igual sepa algo sobre ella Espero que no acabes tan perdido Como yo Patricia no me habla Oyer Bueno, ya lo has visto tú mismo Solo el más pequeño, Ovidio, es agradable conmigo Le estoy enseñando a manejar armas Estar con ellos me da fuerzas No te robaré más tiempo Te deseo lo mejor, Aitor Espera ¿Te acuerdas del Lázaro? Es una buena arma Y no creo que le vaya a sacar mucho partido ya Se suponía que iba a matar a Wals con él Hazlo tú por mí Te aseguro que así será Adiós, Oyer Paso de ti Joder, co de niña El Lázaro El puño americano Ah, tiene que estar dentro de la bolsa ¿Alguna vez habla tu madre de mí? ¿Esta carta es tuya? Pues sí ¿Dónde la has encontrado? ¿En qué puedo ayudarte? Pues me puedes ayudar contándome todo lo que sepas sobre Bart y Andy No me suenan de nada Y además me tomo la confidencialidad de mis clientes muy en serio Y yo me tomo muy en serio el encontrarlos ¿Cuánto de en serio? No me toques los huevos Vamos a intentar ofrecer un intercambio ¿Quieres algo a cambio de la información? No esperaba que me saliera gratis Bueno, eso lo cambia todo Te diré lo que quieras saber Pero... Pero... Primero tienes que hacer algo por mí ¿Cómo qué? Pues... Y yo qué sé Espera un... Ni siquiera sabe... Lo que quiere Espera el tiempo Espera, que casi lo tengo Sí, ya sé que quiero que hagas Tienes que... Cantar ¿Perdona? Parece que tienes una buena voz Venga, vamos a ver cómo cantas Una balada, un reggaetón, lo que tú veas No lo creo Si quieres que te hable de Bart, hazlo Esto es ridículo A juzgar por tu reacción Podría ser terapéutico Llevas la música en la sangre Déjala salir Tienes que estar de broma Es tu única oportunidad para conseguirlo Canta como si estuvieras solo Aunque seguro que todos los que andan por aquí lo harán Está bien, venga Vale Lo haré Rapea para Steve ¿Cómo te vas, colega? Vamos a ver si puedes dejarlo Habla conmigo ¿Qué pasa? Meterse con Steve Vamos allá, ves Contarte una pequeña historia sobre Steve Que es un gamberro Una pequeña comadreja Es cualidad Una rata Un perro Un chopper de poca monta Que siempre intenta liar Vaya, tío Solo con mirar su cara Me dan ganas de vomitar Oye Deja de ser tan malo Vamos a ir por otra De la gente de este pueblo Que he conocido Algunos buenos Otros malos Muchos han caído En los residuos tóxicos No la quiero palmar Ya ves Pero morir de vuestro amor Eso me haría gozar De eso estoy hablando Y ya está Vamos a dejarlo ya Yo digo Joder Tú dices Me la sugo a lo que digas ¿El gato se te ha comido la lengua? Pues no No puedo dejarlo Así me presento Que me da la gana Estoy aquí en una misión Directo a la fama Mi sendero decido Sin darme por vencido Ya ves No pararé hasta que el pasado Me sea revelado Un hombre misterioso Me gusta No está mal, Aiden, tío Algunas de tus rimas se rompieron Pero buen intento Vuelve a sentarte Creía que Kilian era un excéntrico inofensivo Resulta que era corredor A ver Si me da la información Eso es lo que yo llamo Una actuación inolvidable Tengo que admitir Que cuando te pedí que cantase Solo te estaba tocando los huevos Pero lo has hecho perfecto Me vas a contar lo que quiero saber Oh Ah, claro Ahora mismo Muy bien Tus gemelos me contrataron Para asegurarse de que ellos y su crío Llegaban sanos y salvos con el coronel Pagaban bien Era un trabajo sencillo Pero nos cruzamos con una patrulla de pacificadores Unos imbéciles Tus chicos perdieron los nervios Se agobiaron por el chiquillo Y me dijeron que los dejara allí mismo Como me pagaron por adelantado No me importó mucho ¿Algo más? No, eso es todo ¿Seguro? Mira que me gustaría echar otra moneda a la máquina Y seguir escuchándote cantar Pero de verdad Que no sé nada más Muy bien Dime entonces ¿Dónde los dejaste? Hay una antigua cafetería No muy lejos de aquí En la salida desde la E12 Junto a una parada de metro Desde allí ya te las arreglarás tú Eh, a ver No me deja salir Ahora Buscar a bar cerca de la antigua cafetería Cerca de la parada de metro Dice Pues no está tan cerca Doña No está tan cerca de la necesidad Y la otra Porque no estoy enojado Allí No está tan cerca de la綺 Aquí está la cafetería Vamos a ver si están dentro No, pero antes me cargaré a esta gente Venga No, pero antes me cargaré a esta gente No, pero antes me cargaré a esta gente Mi inventario lleno, cómo no No, pero antes me cargaré A ver, ¿dónde me marca la misión? Ah, ahí, ahí Ahí hay una lupa Hay signos de pelea Y son recientes Muy recientes Un arma rota Me resulta familiar Vale, ¿y ahora por dónde? A ver, rastrea la zona Vale Aquí A juzgar por esto Están escondiéndose cerca Seguro He perdido el rastro Hay un contenedor Qué bien que ahora los marques Bueno, solo si está Ah, vale Sí, pero esto es porque hay una anomalía, ¿verdad? No Bueno, no hay una anomalía Así que debería poderse entrar Aquí Así que debería estar No puedo recoger objetos Me dice siempre inventario lleno Me marca arriba A ver como puedo subir hasta allí Por ahí Mensaje nuevo Me estoy muriendo ¡Me ayuda! No, me lo he pasado Aquí no No En este piso creo que no es Aquí Está aquí ¿Quién coño eres? ¿Y qué quieres? Joder Tranquilízate Solo he venido a hablar Me resultas familiar ¿Eres Bart? Sí Y tú eres Aiden ¿Te envía a Meyer? Sí Me pidió que te encontrase Y le devolviera lo que robaste Pero he hablado con Stark Y otra gente sobre ti Y eso me hace pensar Que esta situación es bastante compleja Meyer lo intentó Pero no consiguió ayudar No puedo más Es un día tras otro No podéis bajar la voz Liam duerme en la habitación de al lado Al margen de tus problemas La deserción y el robo No son cargos menores Va a enviar a sus hombres a por ti No le van a faltar voluntarios Para el equipo de búsqueda Me ejecutarán inmediatamente Si me encuentran Seguramente te ha enviado por eso Para darme algo de ventaja Así que robaste el mapa No es un mapa en sí Sino que indica la ubicación De algún escondite secreto de los Pazis Seguro que son armas Es todo lo que se me ocurrió Que podía ofrecerle al coronel A cambio de la seguridad de los tres Entiendo Los cojones La gente como tú nunca entiende nada Andy, mantente al margen Es demasiado tarde para eso A la mierda este mapa O escondite o lo que sea Los Pazis son los monstruos de esta historia Seguro que lo entiendes Ya me habrías quitado esto Si no lo hicieras ¿Eso piensas? Así es Si vuelves con Meyer Y le dices que nos has matado Te daré el mensaje codificado Y mis placas de identificación Hazlo Por favor Déjanos ir Lo entiendo Pero la deserción y el robo Son crímenes muy serios He de cumplir con mi trabajo Esto no es desertar Es sobrevivir Y no solo para mí Sino para Andy Y para Liam No puedes ayudarnos No puedes ayudarnos por favor Vale Vamos a intentar ayudarles Porque hemos hablado con gente Y Bart Es una buena persona Por lo que parece No os merecéis esto Y especialmente Liam Os ayudaré Gracias a Dios Andy Dale a Aiden el mensaje Y mis chapas Está bien Si tú lo dices Pensaba ir a la biblioteca de la nave Y encontrar un libro o dos Que me ayudasen a descifrarlo Pero las cosas se torcieron enseguida No tuve tiempo de hacerlo Puede que le eche un vistazo Quiero saber de qué va todo esto Que no te pillen O serás el siguiente Dando por sentado que no te pillen Nunca nos volverás a ver De todos modos Será mejor que no os acerquéis al coronel Sabes que lo llaman el carnicero, ¿verdad? No tenemos elección ¿Qué vais a hacer? Quedarnos aquí de momento Hasta que decidamos el siguiente paso No os lo recomiendo Si yo he podido encontraros Otros también podrían hacerlo Tenéis que seguir moviéndoos Tienes razón Mantendremos un perfil bajo Pero al menos Estamos vivos Y juntos Os deseo lo mejor Cuidaos Menuda fiesta tenemos aquí montada Supongo que sois los hombres de Clint Sí Y veo que no mentía Eres todo un sabueso Para esto de rastrear Me han seguido Espera allí Yo me encargaré de esto Mira a quien tenemos aquí Así que mataste a nuestro jefe Sin resentimientos Eso solo significa Que tenemos una tajada más grande Del pastel de la recompensa Sin duda Será una tajada más grande Contigo fuera de escena ¿Te vas a ir O tenemos que convencerte De forma violenta? Eh, tratar de evitar la pelea Significa que me voy Porque eso no quiero hacerlo Oye, no hay necesidad De ponerse violento aquí Claro que sí Nos encanta cuando lo hace A por ellos, chicos No se puede tratar De evitar la pelea Vale Vale, a ver Los arqueros Tú sí que estás bien jodido Mira un brazo Estás a salvo Ya no te pueden hacer daño Ojalá fuera ese El único problema No hables así Estamos vivos Y es gracias a Aiden Supongo ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Cada cosa a su tiempo, Andy Vamos a recogerlo todo Rápido Buena idea No quiero que nadie más Os encuentre Vale ¿Cuál sería el siguiente paso Entonces ahora? Ir a la biblioteca Y hablar con Meyer Claro Vale Voy a volver primero Al gremio de mensajeros Esa me queda Por hacer Por entregar No sé si habrá más No sé si habéis No sé si habrá más No sé si hay No sé si habéis No sé si había amacus市 ¡Me duele mucho! ¡Eh, figura! ¿Cómo van las entregas? Como siempre, me han dado una carta. Me aseguraré de que la procesen. Gracias, profesor. Vale, a ver si hay otra. La nueve. No dice que haya otra. A ver. Vale, por ahora se acabó. Las misiones de mensajero. Esa es la principal. Por ahí no voy a ir. Quedaría esta. Busca a Karim en el campamento renegado, pero la voy a dejar para más tarde. Ahora... ...entregar todas estas, que son un mogollón. A la gente no le gustan nuestras rodas, pues que piensen otras mejores. Buenas, peregrino. ¿Has vuelto? ¿Y bien? Pues que ese chico tuyo, Clint, es un encanto. Muchas gracias. Mira, he tenido que redoblar los esfuerzos para encontrar a Bart. Dime que lo has localizado. Lo hice. ¿Y? ¿Qué le digo? ¡Uf! Le voy a decir que está muerto. Aquí tiene sus chapas identificativas. Está demasiado seco para necesitarlas. ¡Eiden! Se suponía que no tenías que matarle. Ni siquiera yo pensaba hacerlo. Me atacó. Tuve que defenderme. Ah, entiendo. Pero ¿y el mapa? Dime que al menos conseguiste el mapa. No. No, no. Me lo voy a quedar. No. Mierda. ¿Qué ha pasado con él? Por lo que parece, se dio cuenta de que la situación le superaba y se deshizo de él. El objetivo era mantener al chico a salvo y le salió mal. Me cago en todo. No tener ni idea de dónde está podría ser incluso peor que saber que ha caído en manos del enemigo. Si te hace sentir mejor, envía un equipo al lugar donde los encontré. En el edificio cerca del paso elevado de la autopista. Eso será de ayuda. Aunque no detendrá el desastre si no podemos encontrar el mapa. Qué duro. Olvídalo. Tú simplemente lárgate de aquí. Tengo que pensar en cómo le voy a contar toda esta mierda a Matt. Bien, entonces te veré más tarde. Vale, y cuando encuentren los cazarrecompensas, todos los cadáveres, no pasará nada. A la caza del tesoro. Mira, ahí la tenemos. Nos hemos quedado el mapa. Y habrá que descifrarlo. Saber lo que es. Vamos a darle las chapas al muro. Bueno, peregrino, ¿has encontrado ya alguna chapa? He tenido que moverme bastante, pero aquí tienes, la chapa de Barthes. Gracias en nombre de su marido. Te mereces algo a cambio. ¿Tienes las otras chapas? Sí. No sé si todas. He encontrado las chapas de Sierra, Little Ron y Kitty. Gracias, peregrino. Esto es para ti. ¿Tienes las otras chapas? No, ya está, se acabó. Barthes le salvó la vida a Chris, sin dudarlo. Sí. Chris le debe el tiempo extra en este mundo. Barthes era una de las mujeres del grupo, pero era capaz de matar una docena de infectados ella sola. ¿Sabían Sierra y Little Ron que había huyadores en este laboratorio? Sierra desde luego consideraba esa posibilidad. No era tonto. Me acuerdo de cómo nos reíamos de Sierra. Le llamábamos el Cerebro. Le llevían ofertas de los superiores. Pero no le interesaba subir en el escalafón. Prefería estar cerca de su hermano, Brasco. En cuanto a Little Ron, se unió a los Pazis después de perder a su hijo. ¿Quién sabe? Tal vez regresó a Porquid y por qué le recordaba a su hijo. Vale, volveré luego con el resto de las chapas. A ver, las chapas que me quedan... Creo que me quedan. Esas eran las últimas, no creo. Esta me queda. Vale, voy a entregar los libros. Bueno. No. No, no, no. Vamos a ver. En el mismo sitio de los libros, en la biblioteca... También tendré que descifrar el mapa. Así que voy a entregar el licor primero. No, tengo el licor casero que me pedisteis. Por fin. Espero que os ayude. Claro que lo hará. Gracias. Pero que no os pillen bebiéndolo o os darán de latigazos. Pueden irse a tomar por culo. ¿Y eso? Da igual. Gracias por la ayuda. Y ten cuidado. La misma diga. ¿Qué están tramando estos dos? ¿Están tramando algo con el licor que le acabo de entregar? Ahora sí. Vamos a ir a la biblioteca. Entregamos los libros. Y vamos a ver si podemos descifrar el mapa. Oye, Albert, tengo una pregunta. Ya sabes lo que me gustan las mentes curiosas. Dispara. ¿Tienes libros sobre códigos o cifrado? Oh, ese es un tema fascinante. ¿Has oído hablar de Alan Turing? Fue un pionero de la criptografía y se le considera el inventor de los ordenadores allá por la Segunda Guerra Mundial. Una mente brillante. ¿Y cómo se lo agradeció el gobierno? Con la castración química y una muerte ominosa. Pobre hombre. Eh, Albert, que yo solo venía por libros. Claro, claro. Buscando formas para convertirte en un pacificador todavía más útil, ¿verdad? Por lo que veo, este libro sobre la clave vacuniana debería servir. Y tengo otros dos volúmenes sobre códigos si te sientes estudioso. Podrás encontrarlos en los estantes cercanos. Gracias, Albert. ¡Ah, eres maravilloso! Vale, entregar los libros. Y de una pieza. Vaya, vaya. Aquí tenemos una de las grandes novelas norteamericanas. Las aventuras de Huckleberry Finn. Mark Twain observaba con ironía la condición humana y era un sátiro mordaz. Me pregunto qué opinaría sobre las divisiones que sufre nuestra sociedad actual. Esto se conoce como la Torá escrita. Una introducción, por decirlo así, al origen del pueblo judío. Y parte del concepto más amplio de la Torá que incluye sus enseñanzas, folclore y prácticas. Es una obra esencial sobre religión y cultura. Nuestra colección está creciendo a marchas forzadas. Y todo gracias a ti. ¿No dices nada? Estás hecho todo un estoico, ¿eh? Vaya. Esperaba que tuvieras mejor sentido del humor que Talia. En fin. Vale, sí que hay. Club del Libro 5. Hay otra más. Hoy hace un día estupendo. No me apetece filosofar sobre temas tensos. ¿Qué te parece? Vale. Veo que has traído contigo las aventuras de Huckleberry Finn. Dime, Aiden, ¿tú qué eres peregrino? ¿Te sientes un aventurero como Huckleberry Finn? Cada día ahí fuera era una aventura, te lo aseguro. Aunque no siempre en el buen sentido. En el libro se narran un buen montón de momentos difíciles. Pues entonces puedes llamarme Huck. Y yo seré tú, Mary Jane. Dime, Aiden, ¿también te gustan las mujeres mayores como Huck? ¿Qué? Nada. Es solo que me alegro de que todavía te quedes sentido del humor en esta época tan aciaga. Y no te pienses que subestimo los peligros a los que seguro te enfrentas cada día. Oye, Talia, el peligro está ahí fuera. Aquí, contigo, no tengo nada de lo que preocuparme. Así es como me siento yo cuando estás aquí, Aiden. Gracias. Esperaré ansiosa tu retorno. Toma esto. ¿Y esto? Cable, clave, clave, vaconiana. Vamos a ver. Vale, básicamente, A y B, la mezcla de A y B es básicamente un código de binario de cinco dígitos. Si las A son ceros y las B uno, es un código binario. Ah, este es el mensaje. Habría que dividirlo en cinco, ¿no? ¿Y lo tengo que hacer yo? ¿A mano? ¿O el juego lo hace? ¿O el juego lo hace? Porque esto es un rollo, ¿eh? Estar dividiendo un mensaje tan largo en cinco. Ahora mismo no lo voy a hacer. Vale, ¿qué más queda? Más libros que buscar. Mira, están cerca de la misión principal. Así que cuando vaya a la misión principal podría recoger los libros y luego ir a la misión esa. ¿Qué más quedaría por aquí? Esto es desafío. Esta no se puede hacer ya. Esta tampoco se puede hacer. ¿Esa es la misión principal? Ah, no, espérate, esta no es la principal. Esta es la de la viuda negra. Pues entonces sí que podría hacer eso. Podría ir a recoger los libros y luego a esta secundaria. Y también podría ir al molino. Y a la estación eléctrica. No sé si me dará tiempo a todo. Pero por probar. Ojalá la gente Para hablar a más con nosotros. Estas rechillas son azotas. Estás apoyando al enemigo perenquilado. Y todos los niños tanto se vuelvan. Llevo una semana sin coger. Mi hija se desmayó anoche. Paciencia. La entrega tiene que estar al caer. La entrega tiene que estar. ¡Gracias! 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 Vale, este no está marcado, ¿no? Porque no hay una antena activa aquí Vale Ah, creo que el contenedor este está dentro de la zona de cuarentena Está... aquí Estación eléctrica de San Pablo A ver cómo podemos entrar primero ¿Y esto? ¿Quiénes son estos? ¿Quién eres? Vale, es uno de los... Oh, si están aquí acampados Ni me había dado cuenta Ya me vieron Yo también se empujaré ¡Claro! ¡Gracias! vale que me quedan los dos arqueros vale, ya está la zona asegurada y ahora a conectar la estación ¿se podrá entrar por aquí directamente? no no iba a ser tan fácil ah, pero hay más por aquí, ya tenemos la entrada generadores multifunción, esto ya lo hemos visto para recuperar la electricidad tienes que conectar junto a los generadores correctos esto es igual que siempre, lo que pasa es que cada generador verde puede conectar a dos rojos, pero no a la vez o el 1 o la C, los dos a la vez no vale, esto se abre por el otro lado, ¿verdad? sí ahí tenemos el 1 y bajo el agua está el 1 verde y aquí tenemos la A, que la A seguramente activará este botón vale, pues para empezar necesitamos el verde A y aquí tenemos hasta 3 y el verde puede que esté abajo a ver exacto, aquí tenemos uno que es 1 A y B, o sea, este sirve para 3 nunca habíamos encontrado uno con 3 vale, el primero si llega ahí está, quiero abrir esta puerta listo 1 A y B el A entonces está hecho el A o el B, ¿cuál es el que acabo de hacer? el B pues debería encontrar el A antes de activar el 1 aquí está este A es para abrir esta puerta así que vamos a hacer lo mismo que yo creo que llega y abrimos la puerta vale, ahora este también puede abrir el 1 que es allí que también va a llegar sin problemas por lo que parece así que me llevo otra vez el cable hasta el 1 y ese ya lo dejo enchufado ahí ya tenemos una de 3 queda el 2 que está ahí y el 3 que está en la otra puerta pero nos falta el 2 y el 3 verde vale vale, vamos a ver si está debajo del agua ah, tendría que haber abierto esta puerta antes creo ahora aquí tenemos un cable que no lleva a ninguna parte vale vale, por lo menos tengo el 2 aquí tengo el 2 18 metros de cable llega, llega, llega sí sí que llega y me quedaría el 3 tenía que haber abierto esta y no sé si me va a hacer falta para para traer el cable 3 hasta aquí para eso tendría que quitar el 1 voy a hacerlo ya que estoy aquí no está lejos tengo que quitar el 1 y llevármelo al P estaba aquí y ahora sí y ahora sí puedo abrir esta puerta aquí hay un C todavía no está no está condenador de inhibidores detectado vale aquí tenemos un C que sí llega que sí llega vale ya podríamos abrir esta puerta y otra que he visto por aquí aunque aquí parece que no hay nada contenedor de inhibidores detectado vale vale vamos a entrar por la puerta C esta que está aquí y no hay nada ¿puedes respirar ahí? o no sí y aquí tenemos el 3 vale ahora hay que saber cómo salir de aquí por esta puerta sí estamos en el centro ya a ver dónde está el 3 allí no está por aquí creo es el de este lado vale y ahora sólo faltaría el 1 que lo desenchufé antes y ahora puedo volverlo a enchufar y ya estaría ¿no? vale ahora sólo hace falta vale los 3 están activos activar la subestación a ver si pillo el el inhibidor que tiene que haber un inhibidor está cerca está por ahí por ese lado aquí y un puntito más no sé esta vez si va a ser de de salud o de resistencia de salud parece lo asigno a ver es que no tiene sentido ahora asignárselo a los supervivientes ¿no? porque ya tengo todo lo que me pueden dar debería dárselo ahora a los pacis para empezar a tener cosas de ellos por ejemplo trampas ultravioletas se lo voy a dar a los pacis esta vale 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 voy por los libros por este primero que es un libro voy por la misión secundaria y luego los otros dos libros y también a lo mejor el no sé si me dará tiempo al molino y a este molino también si sigues desafiando a los pacificadores te llevarás a la tierra o sea queda claro otro contenedor a ver donde estás en el agua también ah no este es el de vale el de antes ya se va a hacer de noche quiero salir de aquí enganches ya de noche que se va a hacer Ay, me he metido en una anomalía ¡Hala! Eso es nuevo, eso no lo había visto Ya no puedo salir ¿Qué tengo que hacer? Pues tendría que matarlo, la verdad No me queda otra 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 a ver si me quito un poco esta gente de encima y que está casi está muerto este a ver muerte ya vale ya de paso me he cargado él y ese que hace 2 2 3 2 3 4 5 6 10 10 12 11 12 13 14 15 15 15 15 25 15 18 20 22 22 22 23 23 22 23 ¿Y este cómo ha entrado? A ver, ¿cómo has entrado tú? ¿Cómo has entrado tú? ¿Pero cómo has entrado? ¿Por dónde ha entrado? Seguro que atravesó la pared Igual que hacen siempre Como siempre Dudo mucho que haya entrado por arriba No, 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 no Vale, voy a intentar Los libros ahora, a ver No, 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 no Mensajes nuevos Mensaje 1 Recibido el 5 de mayo de 2023 A las 10.30 Vale, ya lo tengo Hola, Siam Soy Sam, tu hermano Vale, ahora la bruja ¿Eres Baba? Así me llaman, sí Tengo que averiguar si esto es un veneno ¿Puedes ayudarme? Es urgente No me necesitas Toma un trago y lo descubriremos pronto Qué graciosa La vida de una mujer literalmente depende de un hilo Ayúdame, maldita sea Luchas por esta mujer Pero no es la que quieres encontrar Me suena Pero sin embargo Sí, deberás traerme los reactivos adecuados ¿Reactivos? No queda tiempo ¿Puedes darte más prisa? Tan deprisa como te bebas esa botella ¿Estás dispuesto? Vale, iré por los reactivos ¿Dónde busco? Son escasos Pero puede que encuentres algunos en el hospital de campo del SAI En la catedral Hay que inspeccionar la catedral Vale, el resto de los libros vamos a intentar A ver Quedan un par de libros más ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Vale, es en esa casa y al menos por lo menos sabemos dónde está la entrada. Y a ver si me vuelvo a cargar a éste. Vale, perfecto. Aquí son dos libros. Listo. Y queda un último libro. Listo. Ahí. Y también tenemos la entrada. Ahí está el libro. No sé de dónde has salido. Vale, ya que estoy aquí, podría intentar subir al molino. Ah, una persecución. No sube. No sube. Venga, por el canalón sube. Ahora. ¿Y esto? No sé lo que hace a veces el personaje. No sé si me van a matar, ya verá. Aquí no se puede luchar. No puedo hacer nada. Venga, a ver, sube aquí. Una patada. Tampoco le da una patada. Tampoco le da una patada. No quiere hacer nada. Tampoco le da una patada. Tampoco le da una patada. Tomó. Tampoco le da una patada. ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Me ha costado! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Esto es un zombi? ¿Y qué hace aquí? Y se ha muerto, claro. Porque los zombis no pintan nada aquí dentro. En teoría no pueden entrar. Otro que se ha muerto. Prácticamente uno de los muestros. No puedo comerciar con nada porque no me deja coger objetos. Cero, cero viene. Y siempre me dice que tengo el inventario lleno. ¿Y a dónde tengo que ir ahora? Registro el bazar. A ver, me puedo ir quedando con algunas armas y dejando aquí otras. Por ejemplo, esta y esta de nivel 5 las puedo ir dejando. Ah, no, el arco no. El arco me lo quedo. Y alguna de nivel bajo me las puedo quedar. Y alguna de nivel bajo me las puedo quedar. Sus padres se van a volver locos. Tienes buenas... Hola, Barney. ¿A qué has venido? Barney, ¿cómo te va? Mejor. Ahora que los pazis nos han dejado en paz por fin. Hasta me estoy planteando abrir mi propio negocio. Sé un poco de diseño de armas. Podría empezar a fabricarlas y venderlas. Suena bien. ¿Y cómo le va, Sophie? Ay, sí. Eso es un notición. Ahora es la manda más. Seguro que sí. Después de todo, la gente por fin se dio cuenta de que necesitábamos a una líder de verdad. Creo que las cosas han salido como debían salir. Bueno, me alegro por ella y por todo Old Villedor. Busco a la doctora Verónica Ryan. No eres el único colega. ¿Qué quieres decir? La buena de la doctora se ha metido en un lío. Y es un lío raro. Verás, apareció un grupo de renegados en Old Villedor. Al principio nos preparamos para una batalla más. Pero no atacaron el bazar. Solo preguntaron por la doctora Ryan. Ni qué decir tiene que no les dijimos dónde está. ¿Y dónde está Verónica? A mí sí que me lo puedes decir, ¿no? En un escondite. Vincenzo y unos cuantos de los nuestros la están protegiendo allí. Pero cuanta menos gente sepa de ese lugar, más segura estará. ¿Dónde está, Barney? Si los renegados van tras Verónica, puede que lo de menos gente no le venga bien. Es que no te puedes perder ni una pelea, ¿verdad? El edificio está al norte de Quarry End, en Cortes and Row Street. Pero yo no te lo he dicho. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí, no con Vincenzo y los otros? Quería ir, pero Sophie me convenció de que no lo hiciese. Dijo algo sobre no querer que tuvieran que lidiar con mi actitud. ¿De qué cojones de actitud habla? Ni idea. Vale. Gracias por la información. Iré a echarles una mano. Y dicen que soy yo el que siempre anda buscando pelea. En fin. Buena suerte, amigo. Vale, ya sabemos dónde se esconde Verónica. Aquí. Y no hay ninguna entrada de metro cerca, así que tendré que ir desde aquí. Joder, la gente siempre se queja. Estamos vivos y eso es lo que muestra. Y no hay ninguna entrada de mi actitud. Vale, descansemos un poco aquí. ¡Gracias! 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 Y ya hemos llegado. Ahora hay que ver cómo entrar aquí. Por ahí. O ya la han encontrado ellos antes, ¿eh? ¡Gracias! 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 Intenta engañar a alguien. ¡Gracias! 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 Vale, a ver, tiene que haber una pista aquí. Algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Eid. Gracias a Dios. ¿Dónde está Verónica? Logró escapar. Tengo que encontrarla. ¿Sabes dónde está? No, pero puedo intentar contactar con ella. ¿Verónica? ¿Verónica? ¿Estás bien? Verónica. Mierda. Algo no va bien. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Ahora sí. Hay alguien que necesita hablar contigo. ¿Doctora Ryan? Soy Aiden. Sé que te persiguen los renegados. Date prisa, Aiden. Pueden llegar más renegados en cualquier momento. Frank me dijo que trabajabas para el S.I. Necesito acceder a la base de datos del S.I. en el observatorio. Tengo una llave del S.I. ¿Una llave de acceso del S.I.? Eso me han dicho. ¿Crees que podrías...? Reunámonos. Estaré en un pequeño edificio cerca de la presa y del observatorio. Vale. Vale, pero se lo está diciendo también a los renegados. Este sitio está hasta arriba de productos químicos. Lo tendré. Gracias por el aviso, Vincenzo. Vale, y a este lo vas a dejar aquí tirado. Tengo suerte de que aparecieses. Adiós, Aiden. Pues sí, los va a dejar aquí tirados. Nada. Ahí te queda. Bien. Se ha hecho de día justo a tiempo. No, 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 no. Y ahora, está lejos, eh. A ver, podría ir aquí viaje rápido, después supongo que podré atravesar todo esto, sea lo que sea. Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. Bueno, yo pensaba que todo esto estaba lleno de productos químicos y no. Voy a probar. Voy a probar. Voy a probar. ¿Vale? Se lo voy a contar. Estoy buscando a mi hermana. ¿Tu hermana era del S ahí? No. Fue una prisionera. No la he visto en 15 años. ¿Una prisionera? ¿Quieres decir un sujeto de pruebas? No sé qué encontraré. Es la única familia que me queda. La única respuesta a lo que Waltz nos hizo. ¿Waltz? Nos encerró allí. Nos encerró allí. Su afición era experimentar con niños. ¿Lo sabías? Yo no era más que una doctora de nivel intermedio, Aiden. Lo siento. ¿Quieres saber algo más? ¿O podemos irnos ya? ¿Y por qué me vas a ayudar? ¿También quieres buscar algo en la base de datos? Aiden, esas cámaras contienen los mayores secretos de mi organización. Casi muero por haber sido parte de ello. Tengo que saber qué escondía. ¿Y si no te gusta lo que descubres? Quien no arriesga no gana. ¿Cómo acabó una doctora del S ahí en el bazar? No contándole a nadie que era una doctora del S ahí. Después de la revolución, se culpó al S ahí del desastre. Reunieron al personal y... lo ejecutaron. La gente recurrió a la venganza para aliviar su dolor, aunque no funcionase. Lo pasado, pasado está. Ahora soy una persona diferente. ¿Cómo piensas lograr que entremos en el observatorio? Mira, hay un túnel de seguridad que lleva al complejo. Se cerró hace muchos años. Dame la llave, Aiden. ¿Seguro que esta llave funciona? Funcionaba. Tal vez el problema sea que el edificio no tiene electricidad. ¿Cómo no? ¿Hay alguna otra forma de entrar? Depende de lo que estés dispuesto a arriesgar. Mucho, ya que lo preguntas. Vale, entonces, acompáñame. Tengo que enseñarte algo. Tengo que enseñarte algo. ¿Ves esas cúpulas? Claro, pero este sitio está hasta arriba de químicos. El S ahí tenía una solución para eso. Cuando crearon el GenMod THV, tenían que proteger a sus empleados de la exposición. ¿THV qué? Los productos químicos encontraron bloqueadores, inyecciones que protegían a los trabajadores unos minutos de los vapores. Por suerte, me quedan dos dosis. Tenía la sensación de que me serían útiles algún día. Deben de valer bastante pasta. Hay muy pocas. Por el momento, solo necesitaremos una. Para ti. ¿No piensas venir? No, me reuniré contigo, pero antes tienes que devolver la electricidad al edificio. Verás. Es que... Tengo ataques de pánico en los sitios estrechos y en la oscuridad. Seguro que piensas que soy una cobarde. Para nada. Creo que hace falta valor para venir hasta aquí. Vamos a hacerlo. Cuando llegues, lo primero restablece la electricidad. Después podré reunirme contigo. Dame el brazo. Recuerda, la inyección te protege de los productos químicos solo durante cierto tiempo. ¿Me puedo llevar también la otra? No, no se pueden usar a la vez. Es demasiado fuerte. Ve enseguida hasta la cúpula más pequeña y de allí a la que está más alta. Deberías encontrar una puerta que conduce al interior. Allí estarás a salvo. Entonces ve al bloque B. Allí deberías encontrar el cuadro eléctrico principal del edificio. En cuanto vuelvas a enchufar la electricidad, la puerta de seguridad se abrirá y me podré reunir contigo a través del túnel que te enseñé. Ahora ve. El bloqueador ya está funcionando. Vale, a ver. El bloqueador funciona. El bloqueador no te protege. Vale, imagina que una vez aquí ya no me hace falta el bloqueador. Verónica, he cruzado la zona de productos químicos hasta la primera cúpula. Genial. Ahora ve a la segunda. Encuentra una puerta, una escotilla o lo que sea que conduzca al subsuelo. Vale. Gracias. 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 Verónica, he encontrado la entrada. Por ahora todo marcha. Por cierto, ¿cómo es que conoces también este lugar? Solo estuve aquí en una ocasión hace mucho tiempo. Pero tengo buena memoria. Parece muy útil. Bueno, a veces es una maldición. La verdad. Comprobar. Verónica, aquí hay una horda de infectados. Mierda. Tenía la esperanza de que estuviese vacío. Bueno, pues no lo está y no sé si puedo pasar. Usa la linterna ultravioleta que llevas. Eso nos mantendrá a raya. Pero no te detengas, Aiden. La linterna ultravioleta que permite detener, repelir y debilitar a los infectados. Vale, pero... ¿Voy a estar todo el rato con la linterna? ¿No me los puedo cargar? ¡Voy a estar todo el rato con la linterna? Vale, es que son muchos. Es que son muchísimos. Cosas... ¡ WWW! ¡Vuix! 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 ¡Gracias! ¡Qué rabia cuando al pulsar el botón central del ratón se cambia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 Vale, vamos a... Bueno, todavía tengo un punto de parkour De combate Este mismo A ver, armas Aquí le voy a asignar de nivel 3 No, 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 no Vale, ahí hay agua No sé si tendré que electrificar de alguna manera el agua Y me los cargo a todos No, por aquí no Solo se puede entrar por abajo ¡Ey, Cap! No, 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 no Ah, venga ya, que vengan todos y se acabó No ¿Y a este de dónde sale? ¿Y tú de dónde sale? ¿Por dónde has venido? Tornillo suelto. Quizá este debería dejarlo... No sé. No. Da igual que se gaste. Se abre por el otro lado. ¿Y este también se abre por el otro lado o no se abre directamente? Verónica, lo he conseguido. La electricidad funciona. Genial. El túnel de seguridad se ha abierto. Voy a intentar bajar el ascensor hasta donde estás. Este sitio era un hervidero, repleto de infectados. Pero me deshice de ellos. También eran personas, Aiden. Se merecen un respeto. ¡Aiden! ¿Qué? ¿Qué está pasando? El ascensor se ha parado. Ya veo. Creo que ha saltado un fusible. Voy a comprobarlo. Haz algo. ¡Deprisa! ¡Por favor! Tranquila. Voy a arreglarlo. Por favor, no me dejes aquí. No tengas miedo. Será... Será un momento. ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Ay, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Déjame salir! Si sigue gritando, va a llenarse de infectados esto. Responde, Aiden. ¿Qué digas más? ¡Hola, Aiden! ¿Qué pienso tendrás? ¡Haz algo! Ven a verme al género. ¡Déjame salir! Estoy en ello. ¿Qué de salir? ¡Déjame salir! No me estoy tocando las narices, Verónica. Intenta respirar. Despacio. ¡No me dejes! Vale, ¿a dónde tengo que llevar esto? Gritar no te va a servir de nada, excepto para atraer a los infectados. Exacto, allí. Espérate. No me voy a marchar. En realidad, volví a ir. ¿Estás bien? Verónica, nos vemos junto a los ascensores. Bueno, el ascensor es bastante grande como para tener claustrofobia. Si fuera de esos chiquitillos, sí, todavía. ¿Tienes claustrofobia? ¿En serio? Desde hace más de diez años. ¿Qué pasó entonces? ¡Aiden, por Dios! ¿Podemos hablar de otro tema? La base de datos, ¿dónde está? Dame un momento. Debajo. ¿Más abajo que esto? Otras seis plantas más abajo. Esta tecnología es bastante punta. Antes del SAI, este complejo lo llevaban los militares. Lo utilizaban para vigilar amenazas, ataques con misiles, ese tipo de cosas. Por eso lo llamaban el observatorio. Entonces apareció el virus y fue el fin. ¿Y qué pasó cuando llegó el fin aquí? Bueno, el SAI perdió el control de la situación y todo se fue a la mierda. Todo colapsó. Por lo que sé, los científicos al principio se encerraron en el interior. Pero las condiciones dentro no tardaron en ser igual de malas que en la ciudad. Así que algunos escaparon sin decir nada. Y los que se quedaron son los que te cargaste antes. ¿Los militares estaban a cargo antes del SAI? Sí. En su día esto era un búnker de mando de la Guerra Fría. ¿Guerra Fría? Una época del siglo pasado. Las guerras por aquel entonces se luchaban a mayor escala. No se trataba de cosas del día a día como tener suficiente agua, luces ultravioleta y comida. Pero en cierto modo era como ahora. La gente vivía todos los días con miedo. Menuda historia. Antes llamaban a los lugares así testigos de la historia. Genial. Otra vez a oscuridad. Espera. Buscaré una solución. Si hubiera electricidad aquí, podríamos utilizarla para iluminar toda la planta. Bueno, electricidad hasta aquí llega. A ver, tenemos A. Y... Ahí está la otra A. Pero antes habrá que abrir alguna de estas puertas. O llevar el cable por algún sitio. Ciencias las girmas. Hay más cosas. No. 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 Uy Ha flotado hasta aquí, ¿verdad? Bueno Voy a enchufar este cable Podría funcionar Y no lo puedo coger Y esto sí Y no lo puedo coger Vale, ya estamos Y abrir esa puerta Ahora nos llevamos El cable desde aquí Redirigir el circuito Muy listo Sí, me ha salvado la vida varias veces Verónica ¿Vamos? Sí Acabemos de una vez Y salgamos de aquí Por aquí El ordenador principal está ahí Por fin descubrirá lo que pasó a tu casa Es todo lo que tengo ¿Y tus padres? No lo recuerdo Solo la recuerdo a ella Formábamos Formábamos un buen equipo Sin ella todo es como... Y mira No sabes qué Bueno No sé quién soy en realidad Todos somos personas Todos somos personas diferentes A quienes éramos hace 15 años Todos nos hemos... Perdido Está aquí Se ha vuelto a cerrar ¿Y ahora qué? La terminal no está activa El sistema de seguridad aisló esta zona Supongo que me toca Se me ocurre algo Intenta encontrar la sala de los oficiales Hay una centralita de seguridad Podríamos intentar manejar las puertas desde allí Utiliza la llave del S ahí para hacerlo Desde luego te conoces bien este edificio Por favor Tú inserta la llave y selecciona Apertura de emergencia en la pantalla Te lo explicaré todo cuando terminemos Sí Porque nos estás mintiendo No nos está contando toda la verdad Vamos a ver Hazel, ha funcionado Sí, pero ahora tenemos otro problema Estoy encerrado Tengo que encontrar una salida ¿Te puedo ayudar? Me parece que no Tú quédate ahí Me parece que no No, 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 no Vale, por ahí, ¿no? Qué raro No me digas que no ha servido de nada Llegar hasta aquí Bueno, parece que por aquí no es Es que si no es por ahí por donde es No veo otra salida Tiene que ser por allí No veo ninguna otra salida A ver, aquí arriba no hay salida Este botón está roto Este botón está roto Y esto... Mira, el primer... El primer conducto que podemos romper Normalmente esto no se puede hacer La directora La directora Directora Del departamento de laboratorios de campo ¿Ves cómo nos había mentido? Una doctora de nivel intermedio del S.A. Y mis cojones Sí Esto parece la oficina de Verónica No ha sido sincera conmigo, Verónica ¿Quién será ese chaval? Igual es su hijo Me ha pasado una cosa muy graciosa Resulta que había otra Verónica Ryan Directora del departamento de laboratorios de campo Te lo iba a contar ¿Por qué me ayudas? ¿Trabajas para Waltz? ¿Waltz? No, jamás No, no lo hacía Waltz tenía su propio equipo de investigación Pero sabías lo de los experimentos Lo de que utilizaban niños A mi hermana y a mí Por eso estoy aquí, Aiden No puedo olvidar Lo que hicimos aquí Que os decepcionamos Todos aquellos niños sufriendo Y ninguna cura para justificarlo ¿Cura? Teníamos cinco putos años, joder Los niños pequeños tenían una inmunidad natural al virus Observamos una correlación entre edad, desarrollo cerebral y severidad de la infección Por eso estaban experimentando con vosotros El SAI, el mundo, os necesitaba Parecíais ser nuestra única esperanza Lo siento Mereció la pena ¿Estuvisteis cerca de conseguir una cura en algún momento? Estuvimos cerca Pero el virus acabó llegando al complejo ¿Entonces estabas involucrada en los experimentos? No Las pruebas con niños se realizaron todas en un laboratorio Aquí solo recogíamos los datos y gestionábamos la investigación Estaba aquí cuando sucedió todo Miembros del equipo comenzaron a transformarse Y las cosas no tardaron en irse de madre Uno a uno Acabamos encerrados aquí dentro Escondidos Escabulléndonos por esos pasillos oscuros y por los conductos de ventilación Mi hijo Estaba aquí conmigo Paul Él también tenía cinco años por aquel entonces ¿Qué le ocurrió? Logré dar con la escotilla que llevaba a la entrada principal Le dije a Paul que me esperase Le di un beso Le dije que me esperara hasta que comprobase que la entrada era segura Se agarraba muy fuerte a mí No me quería soltar Cuando volvía por él Ya no estaba Solo me había ido Quince minutos Me pasé la semana siguiente buscándolo Y el resto de mi vida llorando por él Debería habermelo imaginado Era un niño Asustado Solo Lo siento Tú solo querías sacarlo de aquí Como podías haberlo sabido En fin Todos tenemos nuestras historias del pasado Vamos a centrarnos en lo que haremos a partir de ahora Venga Vámonos 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 Vale, a ver si llegamos ya una vez a la base de datos. ¿Entramos? Espero que encuentres lo que buscas. Los datos del S ahí están aquí dentro. ¿Qué pasa? Mierda, no lo sé. Pruébalo otra vez. ¡Se ha trancado! A la mierda iré yo. Estoy harto de esperar. Ha llegado el momento de recibir respuestas. Allá vamos. Verónica, ¿qué está pasando? Dime algo, Verónica. ¿Estás bien? Hemos activado una dama. ¿Descontaminación? Eso no puede ser bueno. No lo es. Descontaminación química, letal. ¿Cómo lo detenemos? No lo sé. ¿Verónica? ¡Verónica! Sí, mantenga la calma. ¿Verónica? No puedo detenerlo. ¡Haz algo! Estoy pensando. Pues piensa, rápido. Bloqueadores. Todavía me queda uno. Necesitas otro para ti. ¿Sabes dónde pueda? A ver. La sala de control. Puede que tuvieran alguno. Ve y encuéntrala. El momento de descontaminación lista para comenzar. Encuentra el modo de subir. Sala de control. ¡Arriba! No llega. Salta. Ya lo sé. Joder. He encontrado uno. Eso es. Ahora viene lo divertido. ¿Eres lo logrado? Hayden? Hayden, ¿estás bien? Sí. Utilicé el bloqueador. Me da mal. Creo que estamos a salvo. Me alegro de oírlo. ¿Estás listo? ¿Lo dices en serio? Venga. Cruza los dedos. La hora de la verdad. ¡Mierda! Está roto. No va a estar de coña. Sí, es que es un sistema antiguo. Espera. Dame la llave. Autorización contagiada. Hay una lista de pacientes y personal. ¿A quién quieres buscar primero? Busca mía. ¿Es tu armada? Sí. Nada. Imposible. Estuvo allí, conmigo. Estoy buscando. Lo siento, Aiden. No hay ninguna mía en los registros. ¡Cowen! Esto es imposible. A ver si se busca a sí mismo. Busca mi nombre, Aiden. Aiden. Hay un registro entre los niños más pequeños. Año 2020. Aiden Caldwell. ¿Es tu apellido? Bueno, ahora sí. ¿Qué dice? Datos reservados. Hay una nota. Aviso. El paciente muestra una tolerancia a la sustancia por encima de la media. Mayoría de las pruebas realizadas. Resultados ejemplares. ¿Te encuentras bien? Sí. Eso creo. ¿Algo más? No. Eso es todo. Waltz. ¿Comprobando? Un registro. Estudios clínicos. Sustancia 1354. Estudio abandonado. Todos los pacientes dados de alta del centro. Mira todos los nombres. Paciente dado de alta. ¿Todos? Sí. ¡Mierda! No dice dónde acabaron. O acerca de esa sustancia. 1354 o algo así. Lo siento, Aiden. Y hay más. La sustancia se probó también en algunos infectados, en instalaciones del S.A.I. de toda la ciudad. Sí, no. El proyecto se ejecutó y lo supervisaron desde el X-13. Al final se cerró con el propio X-13. ¿Pone algo más acerca del X-13? ¿Aquí? Lo dudo. Pero he oído hablar de él. El X-13 era una base de operaciones del S.A.I. La sustancia. ¿Sabes lo que es? Se hicieron muchas pruebas y estudios clínicos, Aiden. Deja que busque la investigación en la base de datos. Algo no va bien. ¿Qué quieres decir? Que se ha iniciado un procedimiento. ¿Otro procedimiento? Estoy buscando... Hay muchos datos. Se inició y se interrumpió hace 11 años. Se reinició hace unos días en el X-10. También hay un mapa. Hay ubicaciones marcadas, incluido el observatorio. ¿Qué cojones quiere decir todo eso? Ni idea. Pero... Aleja de intrusos. Aleja de intrusos. Infectados. ¡Tiene que estar por aquí! ¡Ah, los que faltaban, los renegados! Deben de habernos seguido. No hay tiempo. Date prisa. Llévate la llave. Escóndete y no salgas. Yo me encargo de ellos. ¡Aiden! No sabemos cuántos son. Yo me encargo. A ver, libérate de los renegados. No, no, no. No, no, no. Vale, hay uno más al menos. Ah, me va a ver. Me ha visto. Ahora me ha visto. Ah, sal de ahí. Ah, no eran muchos al final. No, no. No, no. 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 No, no. Frank, Frank, tu barrio está marcado en una especie de mapa táctico. Tienes que evacuar a la gente. No hay tiempo para explicaciones. Tú saca a todo el mundo de ahí, Frank. Mierda. Vale, ahora mismo. ¡Abrir la puta puerta! Espera aquí. Intentaré sorprenderlos desde arriba y cargármelos. Aquí estás a salvo. Pero no son muchos. Puedes abrir la puerta y cargártelo directamente. A ver, cargármelo desde arriba. He oído hablar mucho de ti. Se podría decir que soy fan. ¿Ah, sí? ¿Quieres un autógrafo? ¡Te arrebiento! Voy a pintar las paredes con tus tripas. A ver, ¿tenemos un arquero allí? No. No es un arquero. Aiden, estoy atrapada. Sí, sí que es un arquero. No me gusta nada. ¿Cuántas? ¡No! 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 Ah, 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 el arquero. ¿Dónde estás? Arriba. ¿O esta es la salida? Ahí estás. ¿Cómo has llegado hasta ahí? No, 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 no. No sé lo que he hecho. Dote un tiro. A ver, el arquero. A este tío me lo cargo. Listo. Y que falta a este nada más, ¿no? Ya está. ¿Verónica? Creo que ya es seguro salir, pero hay que ponerse en marcha. ¿Verónica? ¿Verónica? No, de ahí no. Ahora sí. ¿Verónica? ¿Estás ahí? ¿Verónica? ¡Contesta! Tenía que salir, Heidel. Lo siento. Me sentí atrapada ahí dentro. Va, ¿dónde estás? Fui hacia los ascensores. Yo... ¿Verónica? ¿Qué pasa? Hay alguien aquí, Heidel. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Verónica! Ha estado aquí. Ah, Waltz. ¡Ven a encontrarla! ¡Ven a encontrarla! ¡A por ella! Heidel. Waltz. Está aquí. La encontré a la derecha. ¡Está deprisa, Heidel! ¡Por favor! ¡Ah, ya viene ahí! Verónica, aguanta. Verónica, contesta. Aguanta, Verónica. Voy para allá. ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde está la derecha? ¡Corre! Verónica, está corriendo. ¿Por dónde? ¡Ah, no! ¡No, me he equivocado! Verónica, está corriendo. ¡Dámela, puta llave! ¡Dámela! ¡Corre, yo lo detendré! ¿Para qué quieres esto, cabronazo? ¿Qué le hiciste a mía? ¡Cobre muchachito! ¡Dámela! ¡Derrota a Walsh! ¿Qué le hiciste a mi hermana? ¡Te voy a matar! ¡Usa perdida! ¡Dámela! ¡Dámela! Algo sí te he hecho ya, ¿eh? ¡Ah, no puede ser! ¿En qué mal momento? Te tendrías que haber muerto hace años. ¡Aiden! ¡Aguanta! ¡Todo irá bien! ¡Tú aguanta! ¡Aiden! ¡No pasa nada, Aiden! ¿De verdad? ¡No! 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 ¡Aga la mata! ¡Ist! ¡No! 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 Verónica, Dios, ¡no! ¿Qué me has hecho? ¡Te he mostrado la duda! ¡Ya es tarde! ¡Los misiles! ¡Hala! ¿Hayden? ¿Hayden, dónde estás? ¡Hayden! 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 ¡Eh! ¡Aquí hay señal! ¡Va! ¡Bajo los escombros! ¡Hasta aquí! ¡Aiden! ¡Aguanta! Walsh tiene la llave, Laguan. ¡Joder! ¡Pesó su huevo! ¡Ya casi! ¡Tú aguanta! ¡Aguanta! Misión principal completada, Verónica. Gracias a Dios, tienes que dejar de decir eso. Me habías preocupado y nunca me preocupa nada. ¡Aléjate de mí, Laguan! ¡Guau! No es que esperar a flores, pero tampoco sobraba un gracias por desenterrarte de los escombros y cargar contigo. No lo entiendes, Laguan. Yo... ¿Tú o qué? Yo... maté a Verónica. ¿Qué? La maté yo. Y no solo eso. Me estoy transformando. Vi el cuerpo de Verónica. Parecía destrozada por un colérico. No puedes... Era yo. Los... experimentos de Walsh. Entonces, en el hospital, no había nada en la base de datos del S.I. sobre Mía. Pero con respecto a la droga que Walsh nos daba, yo fui a quien aceptó más. Walsh me dijo que Mía está muerta. Tengo que irme de aquí. Si me quedo, soy una amenaza para todos. ¿Y si Té mintió? ¿Y si Mía está viva? ¿Y si no fuera así? Tú no mataste a Verónica, Aiden. No eras tú. Repito, eso no eras tú. Si esta transformación es por culpa de Walsh, haremos que lo arregle. ¿Vale? Te ayudaré. ¿Cómo? Walsh creó los inhibidores. Ha de saber cómo contrarrestar los efectos. ¿Qué es eso? Vamos, probablemente sea otro edificio derribado. Oh, Dios mío. El carnicero ha terminado lo que empezó hace 11 años. Es Walsh. Usó la llave y entonces empezó todo esto. ¿De qué estás hablando? Dylan no quería que Walsh se hiciera con la llave del S.A.I. sabía que la ciudad estaría en peligro. Walsh le quitó la llave a Verónica y huyó. Al parecer, la necesita para alguna otra cosa. ¿Lo ves ahora? Tienes que detenerlo. A él y a Williams. Cueste lo que cueste. La buena. No puedo controlar cuando me transformo. En cualquier momento. Podría... Cuando sientas que ocurre algo, corre a una luz ultravioleta. No puedo detenerlo sola, Aiden. Vale. Vale. Vamos a por ellos. Ahora hablas como el Aiden que conozco. Frank se está llevando a Juan y Matt a la fortaleza. Quiere reunirse con el carnicero. ¿Qué? Yo reaccioné igual. Pero dice que Williams contactó con él tras el bombardeo. ¿Y qué quiere hablar? Se le ha ido la olla a Frank. Por eso voy a proteger el culo de esos idiotas. Ve al Ojo de Mez. Puede que aún estés a tiempo de quitarle esa idiotez de la cabeza a Frank. Si no, no estaré lejos. Aiden. Nadie debe saberlo. Lo de Verónica. Recuérdalo. Sé que no fuiste tú quien lo hizo. Pero Jack y los pacificadores, a ellos no les importa una mierda. No pueden detenernos. No lo harán. que iba a ser. No. No. Mira, no se ha ido. Gracias.